La sensación que tuve en esas semanas previas, incluso cuando el día del golpe, fue como de un gran aturdimiento. Un recuerdo muy fuerte de esos compañeros que a lo mejor aparecían muertos, compañeros de militancia, compañeros con los que había compartido esos años de militancia, esos pocos años de militancia en la escuela, de los que no supe más. La imposibilidad además de ver a compañeros, de poder compartir o de poder pensar en lo que estaba pasando. Y me acuerdo también de otra compañera que había aparecido al costo del camino, cerca del hipódromo. Y ahí sí me enteré por el diario que fue encontrada acribillada a balazos. Nosotros ya sabíamos que cuando decían que había sido encontrada acribillada a balazos, era el Comando de Libertadores. O sea, sí, era cotidiano, eso era cotidiano. ¿Para qué recordar? Porque ¿por qué cada 24 de marzo recordamos? Recordamos siempre, pero ¿por qué particularmente? ¿Está bien este 24 de marzo? Hace 40 años. ¿Para qué recordar si han pasado tantos años? Bueno, recordar primero para que no vuelva a ocurrir, realmente para que nunca más. Recordar para que los genocidas terminen de llegar a la cárcel y estén ahí el tiempo que la justicia diga que tienen que estar para pagar por los crímenes que cometieron. Pero también recordar, porque después de la editorial de La Nación del 11 de diciembre o por ahí de cuando hubo cambio de gobierno, diciendo que se estaban violando los derechos humanos de los genocidas, yo temo mucho lo que pueda llegar a ser este gobierno con la memoria de los desaparecidos, con la memoria del nunca más. Por eso creo que cada 24 de marzo debemos recordar en la calle y espero que este 24 de marzo que se avecina recordemos como nunca en la calle, que dictadura en la Argentina nunca más. Pero también que conozcamos alguna vez quienes son los cómplices económicos de la dictadura militar. Porque la dictadura militar no fue un proyecto de cuatro generales genocidas, alucinados, enloquecidos. Fue un proyecto económico. Entonces yo pido, por eso recordemos, para que nunca más. Gracias por ver el video.